Música Hasta el año 2010, los pescadores de Puerto Lalla venían trabajando cada uno por su cuenta. No habían visto la necesidad de agremiarse. La pesca estaba cada vez más difícil, había restricciones para pescar en algunas épocas del año y quienes subsistían solo de este arte, estaban teniendo dificultades para conseguir el sustento familiar. Vimos la necesidad de conformarnos porque a raíz de que ningún ente departamental, estatal o a nivel local nos prestaba atención por ser pescadores artesanales pero sin ningún tipo de organización o representación. Entonces por eso nació la idea de conformarnos. Por eso Mauricio García, hoy presidente de Corpeslaya, en ese entonces se juntó con 19 pescadores y fundaron esta organización. Al día de hoy ya cerca de 9 años de conformación, hemos salido adelante gracias a Dios. También hemos tenido muchísimos inconvenientes pero ahí vamos, ahí vamos gestionando, organizando y cada día creciendo. Hemos hecho proyectos ambientales, los hemos ejecutado, de nuestra cuenta también hemos contribuido al mejoramiento de los humedales que tenemos aquí a nuestros alrededores. Entre los fundadores, hombres y mujeres con los mismos ideales de crecer y sacar adelante el gremio de los pescadores. Corpeslaya es una corporación que lleva 10 años, nace de la necesidad de hacernos sentir como pescadores porque en estos tiempos no solamente podemos vivir de la pesca. Entonces creamos la corporación para podernos unir y hacer sentir la voz de que podemos hacer más proyectos que nos vengan en beneficio de nosotros mismos cuando no estamos en tiempo de veda. Sin embargo, el propósito de asociarse y buscar mejores oportunidades estaba ligado a un objetivo mayor, contribuir con el mejoramiento ambiental. Hemos hecho unos proyectos ambientales para hacer reforestaciones aledañas a las ciénagas, hemos hecho unas limpiezas, hemos hecho una repoblación de alevinos. Entonces hemos buscado tocando puertas en empresas que son más cercanas acá y sobre todo en las alcaldías. En ese sentido y de la mano con empresas como Isagen, las alcaldías, corporaciones autónomas regionales, los esfuerzos han estado concentrados en la limpieza de caños y humedales para facilitar la conectividad entre Río Magdalena y ciénagas. En estos momentos tenemos dos limpiezas en Cachimbero y en Caño Negro que consta de la ciénaga, la chiquita, el encanto y la perdida. Entonces hemos hecho unas limpiezas que abarcan eso, recuperar lo que nos corresponde como ciénagueros para contribuir al cuidado de nuestra ciénaga.